Oye Cholita A este Cholito dale un besito, le doy un boquita de carmesí A este Cholito dale un besito, le doy un boquita de carmesí Un besito quiero yo, un besito yo tendré, no hay por qué Un besito quiero yo, un besito para hoy no lo doy Entonces dime bella serrana, será mañana yo esperaré, esperaré Entre las flores de tu jardín, junto a las rosas, junto al castín Entre las flores de tu jardín, junto a las rosas, junto al castín Un besito quiero yo, un besito yo tendré, no hay por qué Un besito quiero yo, un besito yo, un besito para hoy no lo doy un boquita de carmesí Entonces dime, bella serrana, será mañana, yo esperaré, te esperaré Entre las flores de tu jardín, junto a las rosas, junto al jardín Entre las flores de tu jardín, junto a las rosas, junto al jardín Entonces dime, ¿qué debo hacer para que un beso me pueda estar? Si en el jardín hay que esperar, muy tempranito a alguien estar Si en el jardín hay que esperar, muy tempranito a alguien estar Si en el jardín hay que esperar, muy tempranito a alguien estar